Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de anatomía y tenéis que perdonadme porque no me di cuenta, esto fue fallo mío y es que subí la parte práctica de la pierna antes de subir la teórica pensaba del todo que había subido la teórica y bueno, hoy os traigo esta parte teórica también deciros que, bueno, agradecer muchísimo todo el apoyo a todos los tutoriales los comentarios, los likes positivos y todo eso que animan muchísimo semana tras semana y muchas veces si decís de cambiar algo y veis que la siguiente semana no se ha cambiado es porque igual he tenido que grabar varios capítulos seguidos y entonces pues parece como que una semana y otra, igual no os hago caso en algunos cambios o algunos consejos pero es que he grabado varios seguidos y los he programado para distintas semanas, ¿vale? es por eso que igual no notáis ciertos cambios que pedís pero bueno, todos esos cambios llegarán, tranquilos, porque estoy anotando muchísimas cosas para mejorar todos estos tutoriales y por supuesto, como digo en los anteriores tutoriales este es un curso un poquito básico entre comillas, ¿vale? porque quiero que sea muy conciso, que vayamos al grano y que veamos un poco lo más importante de la anatomía luego, evidentemente, cada hueso, cada forma, cada musculito pequeño importa y eso sí que me gustaría traer en un curso un poco más avanzado pero bueno, vamos a empezar con el básico, que yo creo que es lo mejor que podemos hacer ahora entonces vamos a ir a la pierna, los músculos y los huesos de la pierna empezamos evidentemente por los huesos, que es lo más, la base, la estructura, ¿vale? y son muy sencillitos en este caso, y es que aquí tenemos el fémur, el típico hueso de que se llevan los perros ¿sabéis el fémur? ¿vale? después aquí tenemos la rodilla, que es la rótula, ese hueso que está en la mitad es la rótula y después tenemos dos huesos justo debajo, que son la tibia y el peroné, ¿vale? entonces, como veis, la pierna está compuesta de cuatro huesos súper sencillos de aprender eso sí, tenemos que tener en cuenta varias cosas, por ejemplo, la forma que tienen los huesos si os fijáis, voy a exagerar muchísimo, pero este fémur, bueno, este fémur, todos fémurs ¿es fémurs o fémures? mira, pues no sé cómo se dice en plural pero la cosa es que tiene una inclinación, ¿lo veis cómo está inclinado? y en cambio, la tibia y el peroné son rectas, entonces, la parte superior de la pierna siempre entran inclinado hacia abajo, ¿vale? y luego después, la parte inferior va recta entonces, esto es súper importante para aprender, bueno, los ritmos que tiene la pierna, ¿no? eso es lo primero, entonces, en cuanto a huesos es bastante sencillito y en cuanto a forma, pues tampoco es que tenga mucha complicación tener en cuenta, fijaros, que el final de la tibia y el peroné son los dos lados del tobillo, ¿vale? para que tengáis en cuenta que son esos dos lados y después tenemos la... ahí, voy a poner la capa arriba, ahí está después tenemos la pierna, no, el pie, perdón que está compuesto por unos grupos de huesos que evidentemente no vamos a aprendernos ahora mismo en primera instancia en un tutorial básico, todos uno a uno no, no, vamos a ir a por lo básico para que entendáis la estructura de la pierna igual que la de la mano y es que tenemos aquí un cúmulo de huesos, como veis aquí que son los tarsos, ¿vale? si en la mano eran los... eh... carpos, perdón, que me he atascado ahí si eran los carpos, en la pierna son los tarsos, ¿vale? este grupo de huesos si recordáis la mano, si tenemos una mano así imaginaos, súper profesional la mano este grupo de huesos que estaba aquí eran los carpos entonces, en la pierna, de la misma forma que la mano este grupo son los tarsos y después, como la mano seguían los metacarpos aquí los... los cuatro huesecitos que seguían aquí eran metacarpos aquí son metatarsos, ¿vale? que es básicamente la misma estructura pero... eh... con distinto nombre, ¿vale? entonces, eh... tarsos, metatarsos y después vamos con las falanges a decir... eh... cosas importantes para decir en las falanges es que el dedo gordo de... del pie tiene dos falanges mientras que los demás tienen tres, ¿vale? que mucha gente esculpe todos con tres y no, el dedo gordo como igual que este dedo, el pulgar tiene dos falanges, ¿ok? después también es importante aunque igual lo veremos ya en un tutorial un poco más avanzado y es que... eh... los dedos no tienen todos la misma forma este dedo tiene una forma, ¿vale? estos tres tienen otra y por último el dedo meñique eh... bueno, el dedo pequeño del pie que la verdad que no sé si se llaman igual que los de la mano eso mira, eso sí que no sé tengo que... tengo que mirarlo nunca me lo he preguntado pero bueno, el dedo pequeño del pie se... tiene otra forma entonces, no hagáis los dedos del pie todos con la misma forma ¿vale? os va a quedar algo extraño ¿vale? ya he explicado en un tutorial un poquito más avanzado eh... sobre el tema pero bueno, eh... viendo un poquito el grupo de huesos como digo, tarsos metatarsos y falanges ¿vale? vámonos a ver los músculos que seguramente es lo que más os esté interesando ahora mismo eh... por cierto voy a quitar esto voy a poner esto perfecto entonces en la pierna hay muchos músculos voy a intentar resumirlos para que no os líéis demasiado os acordáis como la mano hicimos como extensores flexores el supinador intentamos resumirlo un poco en formas más que decir todos los músculos porque eh... cuando alguien entra principiante o alguien que ya ha empezado pero hace muy poco en los músculos intenta aprender todo de golpe ¿sabéis? y luego se hace un lío no sabe dónde meter cada músculo mete un montón de bultos sin sentido entonces lo que intento con estos tutoriales es que veáis un poco la forma geométrica básica de todo y entendéis un poco eh... los shapes sí, las formas de la pierna y después cuando entendéis las formas decís ah, vale este músculo este y este están dentro de esa forma que yo estaba creando entonces es cuando para mí o de la forma que he aprendido yo es cuando coges más lógica a lo que son los músculos y los comparas con formas no tanto empezar y venga voy a meter 50 músculos de golpe y después os salen ahí como unas cosas raras unos bultos y decís esto no está bien ¿sabéis? pues eso sin enrollarme más entonces vamos a empezar por la parte de arriba y es que tenemos todo esto que veis aquí ¿vale? todo esto es el glúteo ¿vale? lo que decimos que es el culo vamos a decir pues es el glúteo entonces la parte más superficial del glúteo está compuesto por dos tipos de glúteo que son el glúteo medio que es este de aquí y el glúteo mayor que es este de aquí ¿ok? entonces como curiosidad fijaos que están unidos a la pelvis a la cresta que está en el exterior de la pelvis que es la cresta ilíaca que vemos en los huesos del torso entonces como veis aquí esta es la cresta ilíaca esta cresta que está aquí y el glúteo está unido a esa cresta ¿ok? entonces como veis el glúteo va como a una zona blanca como veis aquí ¿vale? y es que esto blanco que rodea todos estos músculos de aquí es la fascia lata ¿vale? se escribe así fascia lata ¿vale? entonces tenemos los glúteos la fascia lata y entonces ¿qué es esta cosa que aparece aquí? este músculo que también está conectado a la fascia lata pues este es el tensor de la fascia lata el que el que tensa la fascia lata ¿vale? entonces por eso está también unido a la fascia pero diréis vale pero en este grupo total aquí hay una cosa roja en la mitad que no sé qué es pues es ni más ni menos que un landmark si no recordáis lo que es un landmark son como puntos de los huesos visibles encima de los músculos y de la piel entonces si os fijáis si quitamos esto un momentito ¿vale? este punto del fémur ¿vale? este exterior ese es el trocánter mayor ¿vale? entonces si nos vamos aquí ahí este punto es esa cara del hueso entonces todos estos músculos es como que tienden hacia este punto que luego está por encima la fascia lata y tal pero este punto se va a ver por encima de la piel ¿vale? bueno según en qué casos ¿vale? depende de cuánta cantidad de grasa y depende de qué postura y si tensas un poco los músculos y si tensas un poco menos pero seguramente recordáis el típico culo que si vemos por detrás ¿vale? imaginaos el típico culo de bueno un poco así así pero ¿os recuerda esto a culturistas así como que tienen como un bulto aquí como un culo ¿sabéis? y de repente aquí como un hueco no sé si os habéis fijado si no ponéis un culturista o lo que sea y veréis que cuando aprieta el culo el glúteo claro como está tan definido y tiene tan poca grasa se crea ahí como un bulto extraño diréis ¿qué es ese bulto? pues realmente es el glúteo cuando está tenso y el punto hacia el que convergen es el trocánter ¿vale? que es este punto entonces seguimos un poquito y aquí bueno aquí tenemos un grupo de músculos por ejemplo aquí de frente si nos fijamos tenemos un grupo de músculos que no son tan 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 importantes ahora mismo ¿vale? para que aprendáis yo siempre les digo evidentemente está mal dicho ¿vale? pero este grupo entero lo resumo al principio como por ponerle un nombre ¿vale? que es donde siempre se señalan los futbolistas y tal los abductores pero no realmente todo el grupo no son abductores ¿vale? abductores son estos y otro que hay por detrás aquí está el pectíneo está el psoasiliaco pero claro es que ahora mismo no quiero que veáis hay como 50 formas distintas sino que quiero que veáis como un volumen ¿vale? entonces yo para que se entienda porque siempre se señalan ahí los futbolistas y dicen oh serán los abductores los que se han lesionado los abductores o lo que sea ¿no? entonces todo este grupo muscular este volumen de aquí podéis llamarlo abductores por ahora aunque ya digo que no es del todo correcto simplemente es por llamarle a ese volumen de alguna forma ¿vale? después tenemos otro volumen ¿vale? que es muy 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 grande que es todo esto todo esto que veis aquí incluso un poquito más por debajo todo esto son los cuadriceps bueno el cuadriceps más que nada el cuadriceps ¿vale? este es el típico músculo bueno de hecho es de los músculos más grandes del cuerpo ¿vale? entonces el cuadriceps se compone de cuatro músculos distintos que es el basto externo este músculo que veis aquí en el costado ¿vale? está el recto o el basto medio según que libro pues lo llama de una forma u otra que es este del medio este adivinar un poco como se llama y es el basto interno ¿vale? este músculo aquí y por último tenemos este que sale desde el asis recordad que el asis es la punta de la cresta ilíaca ¿vale? que es anterior superior ilíaca spine ¿vale? y sale desde ahí el sartorio que veis que rodea todo el cuadriceps bueno él también es el cuadriceps pero me refiero que rodea todo lo que es las tres musculaturas del cuadriceps ¿vale? va por detrás y al final acaba aquí rodea todo y acaba abajo ¿vale? entonces por ahora lo que tenemos es el tensor de la fascia lata aquí se ve el glúteo medio esto los abductores entre muchas comillas y esto todo el cuadriceps que se compone de cuatro músculos que es el basto externo el interno el medio o el recto y el sartorio ¿vale? entonces llegamos a la punta de la rodilla que también es importante saber la proporción que esto ya hablamos una vez pero si recordáis ¿vale? si hasta aquí que era las partes de nuestras partes de nuestros genitales ¿vale? hasta aquí había cuatro cabezas ¿vale? desde la punta de la cabeza si subimos media cabeza hacia arriba ¿vale? ahora justo a la mitad desde este punto está justo la rodilla ¿vale? entonces serían dos cabezas y dos cabezas entonces con eso podemos medir la altura de lo que es la pierna ¿ok? entonces en la parte inferior que es donde más se lía como igual que lo que pasa con con la con el brazo ¿no? por eso quise simplificar un poco el brazo y no decir tantos músculos sino decir lo más importante entonces aquí tenemos un músculo que va por encima de la tibia esta es la tibia el hueso ¿vale? entonces este músculo que va por encima de la tibia es el tibial anterior ¿vale? este músculo hay gente que depende que deporte practica o depende que masa muscular tenga o lo que sea que se nota muchísimo de hecho por ejemplo yo ese músculo lo tengo bastante desarrollado entonces se nota como una especie de bultillo de hecho aquí lo podéis ver de costado hay personas que la parte de abajo de la pierna se les nota así como una curva muy muy concava ¿vale? pero a los que tienen desarrollado esto dentro de la curva concava de repente les aparece un bulto aquí ¿vale? entonces si veis que hay ese bulto quiere decir que ese músculo lo tiene muy desarrollado ¿vale? que es el tibial anterior después evidentemente tenemos los gemelos que estos supongo que conocéis sí o sí que son estos que están detrás y son dos dos caras ¿vale? son dos gemelos ¿ok? y tenemos justo a los lados de los gemelos en los dos lados de los gemelos aunque eso lo veremos mejor desde la parte de atrás que veremos ahora tenemos este músculo verde que es el soleo ¿vale? ese es el soleo entonces tenemos gemelos soleo y por último lo debajo del gemelo esto todo que llega hasta aquí esto supongo que habréis visto alguna película o sonará o habéis leído en algún libro de historia lo que sea el talón de Aquiles ¿sabéis? pues ese es el tendón de Aquiles ¿ok? entonces el tendón que va justo debajo del gemelo y después sí que yo por ahora no me gustaría meterme más estos dos músculos que están por aquí son importantes pero realmente yo creo que ahora mismo con estos grupos musculares que hemos visto para la pierna nos basta y una vez que asimiléis todo esto es mejor meterse más adentro ¿vale? entonces aún y todo para los que queráis saber este es el peroneo largo ¿vale? y el de abajo el azul es el peroneo corto y después si vemos de frente aquí hay un pequeño musculito por aquí ¿vale? que son los extensores de los dedos y ahora veremos de costado justo en el otro lado están los flexores de los dedos básicamente como en el brazo ¿no? que debajo están los flexores y encima están los extensores de los dedos porque tiene lógica si tú coges un extensor de aquí echas hacia atrás y lo que hace es extender el dedo y en cambio coges de aquí y lo que hace es flexionar el dedo pues lo mismo pasa en la pierna ¿no? entonces por ahora no me metería demasiado con estos músculos ni nada porque para mí son secundarios a la hora de esculpir ¿vale? evidentemente para un médico no son secundarios pero me refiero a la hora de esculpir son secundarios y los grupos musculares más importantes son los que hemos visto también cabe destacar que fijaros que mucha gente se piensa que este músculo del basto externo del cuádriceps es muy pequeñito ¿vale? porque de frente se ve muy pequeñito pero fijaros el tamaño que tiene de costado ¿os fijáis todo este tamaño que tiene? pues eso todo es el basto externo del cuádriceps ¿vale? entonces tener cuidado de no hacerlo muy pequeño y por último vamos a de hecho voy a hacerlo así perfecto vamos a la parte trasera y vamos a ver un poquito mejor lo que hemos comentado antes un momentito que no le he dado aquí a crear capa perfecto hemos dicho que esta parte de aquí es el gemelo ¿no? esto todos sabemos que es el gemelo y hemos dicho que a los dos lados del gemelo tenemos el soleo esta cosa verde de aquí tenemos a los dos lados ¿veis que aquí a la izquierda hay verde y aquí a la derecha hay verde? es el soleo y aquí tenemos el tendón de Aquiles o el talón de Aquiles bueno el talón es más esto pero me refiero que a Aquiles le derrotaron porque le clavaron o sea le rompieron lo que es el tendón ¿vale? y aquí veis que el gemelo ¿veis? como corta y aquí veis el soleo veis este verde ¿no? pues ese es el soleo ¿ok? entonces por detrás tenemos estos dos músculos bueno son más de dos músculos pero me refiero que son como dos formas y las dos formas si os fijáis aquí tenemos un gran músculo un gran músculo un volumen ¿vale? y aquí tenemos el gemelo este sería el gemelo ¿vale? entonces si os fijáis el gemelo entra recto hacia arriba mientras que los femorales salen hacia el exterior ¿os fijáis como salen hacia el exterior? ¿vale? entonces es como que el gemelo corta y los femorales se dividen en dos direcciones diferentes ¿ok? entonces bueno ya veis aquí que de costado todo esto es el grupo que hemos llamado abductores de una manera un poco sin más simplemente para llamarlos de alguna forma ese volumen y aquí vemos los femorales como hemos visto aquí vemos el cuadriceps aquí se ve el basto interno aquí el medio el recto aquí el sartorio fijaros como rodea todo el cuadriceps y llega a la tibia aquí vemos el el soleo los flexores ¿vale? y después ya tenemos aquí el pie con la estructura que hemos visto antes de los huesos de los huesos ¿vale? vemos el glúteo fijaros como es el glúteo ¿vale? y como se une a la fascia lata que es esta cosa blanca de aquí ¿ok? y el trocánter ¿vale? el punto del trocánter mayor que está ahí y que es bastante importante entonces sé que la pierna es bastante liosa en algunas ocasiones de hecho es como hay tantos músculos y no es un músculo que se dibuje demasiado porque inconscientemente siempre nos fijamos mucho en los brazos en los incluso cuando vemos gente con cuerpos ahí súper estéticos y tal siempre nos fijamos más en el tronco superior ¿no? es no sé es algo que automáticamente hacemos y la parte inferior es como que tenemos visualmente menos trabajada entonces nos cuesta un poco más pero realmente tampoco si vemos así como músculos más generales volúmenes más generales veis que tampoco hay tanto 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 y que es bastante fácil ¿vale? entonces vamos a poner unos ejemplos ahora de ejemplos visuales ¿vale? voy a traeros aquí perfecto el libro de Anatomy for Sculptors que por cierto recomiendo muchísimo como siempre os digo de hecho mucha gente de vosotros me manda mensajes privados de que está súper contento de haber comprado este libro y no es ni patrocinio ni mucho menos ojalá me tuviesen en cuenta los de Anatomy for Sculptors para poder hacer una publicidad a este libro como como estoy haciendo pero bueno contando conmigo ¿no? me refiero porque es un libro de muchísima muchísima calidad bueno pasando esto que me he enrollado aquí vamos a ver una pierna ¿vale? una pierna natural es un escáner con lo que es una pierna natural y como veis aquí está el basto externo aquí el medio que se ve muy poquito y aquí lo que es el interno ¿vale? el sartorio apenas se nota que está rodando todo esto aunque aquí este volumen de aquí que veis pues ese es el sartorio ¿vale? así que ahí se ve un poquito como veis aquí tenemos la rodilla evidentemente y fijaros todo este grupo muscular que es que apenas se nota ¿lo veis? no se nota por eso digo que al final tampoco es tan 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 importante y aquí el volumen que llamamos abductores esto todo tampoco se nota más que un volumen general y después bueno un poquito una marca ahí de que que es crea una silueta de una forma del músculo pero muy 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 suave ¿no? entonces como vemos de costado también vemos aquí el basto externo que también tener cuidado y esto a la hora de dibujar o esculpir es súper importante y es que fijaros que el basto externo está por encima del basto interno con lo que crea una diagonal así fijaros que el gemelo la parte exterior del gemelo y la parte interior también tiene una diagonal así pero fijaros que el peroné la o sea la tibia está más arriba que el peroné y crea una diagonal así entonces a la hora de dibujar o esculpir tener cuidado con esas diagonales que son súper importantes ¿vale? entonces aquí vemos que está el trocánter ¿vale? se ve clarísimamente como aquí un hueco ¿vale? para el trocánter aquí tenemos el glúteo por aquí se ve todo lo que es el el basto externo del del cuádriceps todo esto es el basto externo y la fácil lata apenas se nota más que justo a lo último ¿vale? apenas se nota pero lo que se nota es el volumen de basto externo del cuádriceps ¿vale? aquí como veis se nota el volumen del femoral este todo volumen es del femoral ¿ok? y aquí bueno aquí tenemos el peroné ¿ok? y aquí tenemos el tibial anterior ¿os fijáis que como viene una curva de aquí se proyecta hacia abajo pero de repente aquí hay otro volumen así pues este es el tibial anterior ¿vale? entonces vamos a ver si tenemos una foto sí señor vale tenemos una foto aquí perfecto ¿vale? fijaros como este volumen de aquí que supongo que reconoceréis esto todo es el basto externo del cuádriceps ¿vale? esto todo es el basto externo del cuádriceps fijaros que pedazo volumen ¿no? y aquí esto que vemos aquí son los femorales y esto que entra hacia los femorales es el gemelo que como hemos dicho el gemelo es más alto en este punto que en este punto no están a la par no son simétricos ¿vale? y luego el peroné y la tibia fijaros la diagonal que hacen aquí aquí vemos clarísimamente el tendón de Aquiles y del tendón de Aquiles aquí estaría el sóleo aquí también estaría el sóleo ¿vale? pero no se notan apenas y aquí que se ve un cortecito ¿veis como un cortecito? pues ese cortecito es lo que es el gemelo ¿vale? entonces bueno hemos visto un poco todo todo lo relacionado con las formas básicas de los músculos y huesos básicos de la pierna sé que me he enrollado un poquito más de lo debido lo que pasa que cuando intento explicar anatomía se me hace bastante difícil hacerlo conciso porque siento bastante pasión por esto y me enrollo enseguida entonces intentaré hacer un curso más avanzado para los que queráis decirme a vosotros si queréis igual queréis otro tipo de cursos o otro tipo de vídeos pero bueno más adelante intentaré hacer algo más avanzado donde explique cada músculo para qué sirve qué función tiene dónde empieza dónde termina pero claro eso ya es una vez que ya todas las formas las dominas y no tienes problema con los músculos básicos o las formas básicas ¿vale? entonces nada ya sabéis anima muchísimo un like de verdad todas las semanas ahí recibir comentarios de apoyo se agradece muchísimo si podéis compartirlo para que más gente lo vea y todas estas cositas pues todavía mejor espero que pronto empecemos un nuevo curso diferente porque ya faltan poquitos vídeos para tener toda la anatomía completa y nada espero que os siga gustando este tipo de vídeos y que os sirvan de ayuda para un futuro así que nada nos vemos en la siguiente un saludito y adiós